buenos días hoy te voy a mostrar cómo forzar reinicio en tu blackview a 90 para eso hay que pulsar en el botón de inicio y sujetarlo si te aparecen estas opciones hay que simplemente pulsar en reiniciar o si no hay que mantener presionado el botón hasta que se enciende el teléfono de nuevo y ya está tu teléfono está reiniciado y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal